Mermelada de fresa y chía. Cero azúcar. Ideal para dieta. Puedes usarla para dar sabor al yogur o para untar en tu pan integral. Esta receta me la pasó mi amiga María. Muchas gracias. Los ingredientes son 10 fresas, 2 cucharadas de cualquier chía, edulcorante a gusto y agua para humectar la chía. Comencemos. Remojamos las 2 cucharadas de chía en medio vaso de agua y lo dejamos reposar un rato. Mientras tanto, en un picador procesamos las fresas bien lavadas. Este paso se lo puede hacer también con un tenedor. Las fresas en Ecuador son algo duras y sale una pasta así. Vaciamos la pasta en una olla y la llevamos al fuego, que hierva por un minuto. Retiramos del fuego. Les recomiendo dejar enfriar las fresas primero y luego añadir la chía, para no dañar las propiedades de ella. Como ven, la chía ya está bien hinchadita, bien húmeda y ahora sí podemos proceder a unir los ingredientes. Endulzamos con edulcorante a gusto e incluso pueden poner un par de gotitas de limón o de vainilla. Mezclamos bien y ya está. Mermelada cero azúcar. Como consejo de hoy, no compren el yogur de sabores, ya que en su mayoría son artificiales. Es mejor que añadan esta mermelada y se deleiten de su gran sabor y valor nutricional. Una vez que la pruebes, estoy segura que vas a encontrar muchos usos para esta mermelada deliciosa. Como por ejemplo, para untar las crepés, los ponqués, las tortas y muchos otros postres más. Buen provecho.